Y aquí el line-up de los Leones de León, con Darrell Campbell, Benjamín Alegría, Roger Bernardina, Denny Cher Carrasco, como ya estamos viendo en pantalla. En el Jardín Derecho, para este encuentro tienen a William Rayo, Rubi Silva en el central, Baye en el izquierdo, Marvin Martínez en tercera, Leiton en el shortstop, Jesús López en segunda. Compromiso que ya para los Tigres, ya lo mencionaba Paolo, pues sin trascendencia ya están eliminados. Mientras que León buscará seguir de esta temporada regular, pero vamos entrando al round-robin. El envío golpeado, aquí Benjamín Alegría va a ir rumbo hacia la inicial. 3.43 de Roger Arme, Bernardina, 3 cuadrangulares, 19 carreras impulsadas. Algo, algo sucedió, lamentablemente no conocemos como para poder tener precisión en darles la información a ustedes, pero la realidad es esa, no la conocemos, no la ventiló el equipo de León. De lado el pitcher viene con el envío y la conexión por el short. No hay tiempo de tirar a segunda, sí, hacia la inicial y ponen fuera a Bernardina, pero es un roletazo, un auto productivo porque anotó Darrell Campbell desde la antesala y lo había salido el corredor Benjamín Alegría, ser intermedia, que evitó el doble play precisamente. Bueno, ahí está la recompensa de la decisión de quien haya sido, pero al final la recompensa está de haber robado la tercera base porque con ese roletazo productivo llega a la registradora y aquí está el recién inscrito Denicher Carrasco que debutó ante el Bóder y lo hizo de muy buena forma. Sí, ya la vamos a activar, ya vamos a activar la encuesta del día de hoy. Preguntan por qué dan de baja Richardson el León, pues al final razones tendrán. La conexión de imparable entre short y tercera la bola hacia el jardín izquierdo, está mandando a Benjamín Alegría, va a anotar fácilmente la segunda para los Leones y en primera responde Denicher Carrasco con el sencillo productor. Leones están al frente en la parte alta del primer episodio, dos para los Leones, todavía los Tigres de China sin consumir su primer turno al bate. Bueno, esto es lo que se quiere de los extranjeros en cada uno de los equipos. Lo que está haciendo Carrasco es fenomenal, le viene como anillo al dedo al equipo de los Leones de León porque inmediatamente se está mostrando su calidad y no solo es la cantidad de imparables que tiene, sino la contundencia con la que está chocando la pelota. El envío, la conexión, por el señor, el ataque, el parador en corto, el tiro, hacia primero y lo pone en fuera a Emmanuel Mesa. En un partido que arrancó venciendo o más bien adelantándose en el marcador León. Y así se mantiene 2 a 0 el envío, mal a la cuarta aquí para el zurdo William Rayo, va a ir hacia la inicial y el turno le va a corresponder a Rubí Silva. Boleto a Campbell, golpe para Benjamín Alegría, luego Campbell se robaba la antesala. 1 y 2 la cuenta para el bateador en turno, Rubí Silva, ante los envíos de José Molina, lanzador de perfiles zurdo por el equipo de los Leones de León. La conexión, por tercera, la tiene Campbell, el tiro hacia segunda y ponen fuera a William Rayo, escogense en la jugada para Rubí Silva. En la baja del segundo episodio. El zurdo viene con el envío y la conexión de imparables al jardín izquierdo, a devolverla el jardinero imparable de Garavés Rosa, pone en primera y segunda a los corredores por los Tigres de Chinandega. Por ahí está activado y en sintonía Ricardo García. Por lo que te envía saludos, Ricardo. Garavés Rosa en la inicial por el equipo de los Tigres de Chinandega. Está bateando Fred Vilcheves. Peleando el turno aquí ante los envíos de José Molina. El envío, pegado el lanzamiento, es malo el cuarto. Habían salido los corredores, sin embargo, pues el cuarto lanzamiento malo. Aquí se complica el zurdo José Molina. Lo que hablábamos, Rostran, de Molina es que, pese a que había ganado en sus juegos ante el equipo de los Tigres, no había sido una salida solvente, con mucha seguridad. Que en un mínimo y un tercio apenas le hicieron cuatro carreras limpias. Conectaron cinco imparables, un boleto, etc. Aquí la conexión que va a ir a lo profundo. En el callejón, por el late center field, viene anotando Rubí Silva desde la tercera fácilmente, mientras que están mandando a Garavés Rosa, igual que lo están haciendo con el corredor. Desde la inicial, el tiro hacia el home. No es el mejor disparo, Rubí se va a meter hasta la antesala. Le ha dado vuelta el marcador, los Tigres de Chinandega. Este debe ser doble. Y la técnica te indica que es el lanzador quien debe estar atrás. Ahí está la reiteración. Veamos nosotros la reiteración acá. El batazo entre dos. Ahí va a lo profundo, al callejón. Da contra la colchoneta, anota cómodamente. Garavés Rosa. Mandan al final a Chévez. Pero vean dónde está Molina, que era lo que yo quería decir. Molina está delante del catcher. ¿Qué tiene que estar haciendo el pitcher delante del catcher? El pitcher tiene que estar detrás. Las tres carreras impulsadas para Rubí. Habían mandado a Fredville. Independientemente del mal tiro después al home. Aquí la bola cruza hacia el jardín izquierdo. Va a notar fácilmente Rubí. La cuarta carrera que de momento está siendo sucia. Entonces son como los equipos que uno espera un poquito más de ellos y al final están resultando los equipos con un rendimiento más discreto en esta última parte de la temporada regular. Y la conexión a la izquierda del segunda la tiene Jimmy. El tira primera y lo ponen fuera. Ahora hay que ver también, pues, si bien es cierto, de las cuatro aperturas Garavito solo en una lo descifraron, que fue ante el Boer. Nuevamente ya queda la mente de que este fue el equipo que te hizo daño. Y aquí la conexión por el Rise Center. La buca del jardinero. Derecho de Mandel Mesa. Le llegó a la bola. Para el tercer out del episodio se va la bateada. Para el equipo de los Tigres de Chinandega. Dos completas han desconocido el picheo de los Leones. El tercer out. Así que, ¿cuál es la rotación abridora de León? Bueno, ya se sabe que Garavito es tu brazo número uno. Al menos así pasó ante Rivas, porque Rivas le hizo cuatro carreras en un inning y un tercio. Y aquí en dos innings ya le hicieron cuatro. Pero, el punto está en que no se siente... De uno a uno en el partido de Ninchel Carrasco. Seis sesenta y siete de Averaje. Dos carreras impulsadas. Encuentra corredor en la inicial. Al equipo de León. E incluso, hubo un momento en que el mismo Corpas se activó como lanzador. Una temporada. De la segunda de la noche para él. La tercera de los Leones. Bueno, ahí una vez más, Carrasco luciendo muy bien. Una conexión sólida. Gran esfuerzo de Marvin, pero imposible quedarse con ella. Así que, en complicaciones, Cairo Murillo. Rápidamente los Leones están queriendo contestar. En posición anotadora. Ahora, también hay que mencionar en León que no todo es problema de picheo. Sino también... ¡Opa! Ahora se le levanta la pelota al jardinero derecho. Así es. La bola iba de imparable. Un malvado de ahí en el terreno del right field. De la nota de Denninger. Carrasco. Mientras tanto, Britton ya había doblado. Desde segunda base hacia adelante. Sale. Ahora... Aparentemente la bola está viva. Britton va a anotar. Sí, Britton va a anotar por cualquier cosa. Y luego, pues, a tratar de... Pero ya lo están mandando. Revisar, lo están regresando ahora. Pero sí, aquí, pues, el imparable más el aporte del terreno de juego. Los Leones han empatado las acciones. Debe ser doble ese terreno, sin duda. Sí, doblete para... Pues, algo que precisamente el Rayo se lo esperaba. Ahí él está esperando el bound a la altura de la cintura. La bola rebota como que da en un concreto. Se le levanta a la altura de la cabeza. Tira el guantazo, pero no puede con ella. Y al final la bola... Quedó... Sí, pero a mí me da la sensación de que... Que está todavía cercano al... Porque que esté debajo de la colchoneta no significa... Pero bueno, no sé cómo está el asunto de las reglas de terreno. Porque creo que... Me da la sensación de que esa bola estaba viva en el juego. Y aquí me sacó la conexión por el Ray Fielder. Se la va a llevar de aire el jardinero William Rayo para el segundo out del episodio. Una fabricación de ocho carreras ante el Boro, un ejemplo. Si tu picheo te ha aguantado, lógicamente, pues, podrías conseguir victoria. Aquí la conexión a la izquierda del Siorra. Tiene Brandon Lenton, el tira primera. Y pusieron fuera a Yandido Tron para el tercer out del episodio. Se va la bateada por el equipo de Los Leones. Han empatado el partido. Cuatro a cuatro contra los Tigres de Chinandega. Amador, en nueve trabajos, una derrota en catorce innings, trece carreras, doce limpias, veinte hits. Entonces, le inyecta a Brandon Lenton, jugando segunda base. Y ese es un infil de lujo. Ahora, en primer lugar es el tren. También le abrís espacio donde no lo hay. Le agradeceré bastante a Manduley. Lo colocás no sé en dónde, no sé si fildea. Yo creo que Manduley fildea en los jardines. Ves qué haces con Manduley. Pero Brandon Lenton está a dos, tres escalones. León tiene designado a Britton. Britton no ha estado a la ofensiva que se espera. Entonces, puede rellenar ese escupo. Entonces, la posibilidad ha estado. Aquí la conexión por el central. Hacia atrás el jardinero. Hacia atrás se lo va a llevar ahí claro. Jimmy González va a avanzar. Mientras tanto, la bola viene de regreso al cuadro. Hasta la intermedia se va a meter Darrell Campbell. En tercer y segunda los corredores por el equipo de los Leones de Leona. Parecía tener controlado, pero al final, contra la colchoneta, la mesa servida. Se descansa lunes, martes, miércoles. Así son los doce juegos que van a tener cada equipo. La conexión que va a cruzar de imparable hacia el jardín izquierdo. De volverla rápidamente anotado. Jimmy González está mandando. También a Campbell le anota dos más. El equipo de los Leones aprovecha para meterse hasta la intermedia. Benjamín Alegría, sencillo productor de dos más para los Leones. Están venciendo seis carreras a cuatro los Tigres de Chinandega. Bueno, productivo una vez más. Pelotero que sea, ¿cómo mencionarlo? Hay corredores en segunda. Dos carreras producidas por Benjamín Alegría. Aquí la conexión por el montículo. No puede el pitcher. Jesús López que precisamente la bola iba en búsqueda y aparentemente se chorrea la bola. Y anota Benjamín Alegría con la séptima de los Leones. En la última repetición, la sensación que genera es que más bien se pasó en lugar de... Entonces, te mencionaba, cuando yo leo, dado de baja a Denzel Richards, yo digo, ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es esto? Otro imparable aquí de Carrasco. Este hombre vino encendido. Y es el sexto de la campaña. En dos partidos, seis imparables en ocho turnos para Derincher Carrasco. Hasta tercera, Bernadina. Comparte la transmisión. Active la campanita. Recuerde suscribirse a través del canal oficial en YouTube, LVPN Nicaragua. Aquí, Brito, en la conexión. Por el jardín en derecho, bien ubicado bajo la pelota. William Rayo. Captura. Arranca en piscicorre. El corredor de tercera, Bernadina. No lo para nadie. Anota la octava de los Leones. Ocho a cuatro el marcador. Lo resolvé con Winston Davila. Sí, que defensa. Y aquí la conexión. Por el jardín central. Leoma viene hacia su derecha. Ruiz Silva. En el callejón le llegó a la bola para el tercer año del episodio. Por aquí, Inen importante para los Leones. Han fabricado cuatro carreras. Le han dado ventaja. Esto en un total de cinco innings y dos tercios. Su efectividad está en 17.47. Y hablábamos de lo que ya hemos visto lanzar en este campeonato. Mientras tanto, aquí la conexión de Yandido Tron por el jardín izquierdo. La bola va viajando. La bola se va. Se va. Y... Se fue la bola. Lejos cuadrangular. Yandido Tron la firma y sello. Una más para los Leones. Así recibe a Luis Mateo. Nueve a cuatro vencen a los Tigres de Chinandega. Qué señor trancaso el de Yandido Tron. Cazándole a Mateo el Picheo ahí. Vieron fuera a Yosmil Pinto. Hay una o de una pizarra. Mientras tanto, la reiteración del batazo. ¡Bum! Qué clase cuadrangular. Creo que por ahora es uno de los honraros más largos que he visto en esta campaña. Sí. Más allá de la dimensión de este estadio. Y que es un estadio propenso a los cuadrangulares. Pero eso se vive en cualquier lado. En una altura creo que más de seis pies quizás en ese rótulo. Sí. En cuanto a la publicidad. Pero lejísimo. Ese batazo se iba... Mateo en el montículo. Viene con el envío. Tirándole finalmente con fuerza. Aquí Campbell se va ponchado para el tercer out del episodio. Pero antes... Darlene Rodríguez, el nuevo lanzador. 9.64 su efectividad. En 14 innings, 15 carreras limpias. ¿Y cómo le fue? Bueno, según el registro, para el derecho Miguel Hernández, que fue el lanzador inscrito por León. A ver cómo le va aquí. Aquí Carrasco con otro largo batazo. Que finalmente se va de cuadrangular. Y aquí Carrasco, demostrando su poder también. Tiene firme y sello de Deryn Cher Carrasco. Los Leones amplían la diferencia cuadrangular. Solitario. En el principio del sexto para Deryn Cher Carrasco, que ha llegado ya a su cuarto. Cuarto imparable. Aquí es cuadrangular y está al triple de conseguir el ciclo. Los Leones están venciendo a los Tigres de Chinandega. 10 carreras a 4. Picheo bajito, que bajó el cuerpo, flexionó muy bien las rodillas para llevarla con lo justo, pero cuadrangular al fin y al cabo. De Carrasco que sigue mostrando su capacidad, su buen ritmo y su contundencia para producir carrera. Así que Carrasco, luciendo inmediatamente. Y aquí otro batazo largo. Por el jardín central, llegándole a la zona de advertencia, capturó Rubí Silva para el tercerado del episodio. Pero antes, Deryn Cher Carrasco, mostrando su poderío también. O que iba a estar inactivo en este invierno, termina tomando acción en Nicaragua. Se está desgastando bastante hoy. Cuidado los arandeos a mañana, Leo. Y aquí Fred Vilchevez, lejos por el jardín izquierdo. La bola se ve elevando. La bola se va. Se va. Y... Se fue la bola. Firme y sello de Fred Vilchevez, que se despide. De momento, así, en esta campaña, con cuadrangular. Eguer Efraín Tijerino, descuéntanos, Tigre de Chinandega. 10 a 5 el marcador. Bueno, no era la bienvenida que quería que le dieran a Ángel Canales, pero terminó sucediendo. Que señor Palo, que acaba de conectar Fred Vilchevez. Pelotero que suele caracterizarse por contactos de fortaleza. 10 a 5 el marcador a dos outs de la victoria. El equipo de los Leones de León bateando a Marvin Martínez de 3-2 en el compromiso. El envío en la esquina exterior. Extrae. Cantado el tercero. Y se va ponchado Marvin Martínez. Hay dos outs. Y a un out de la victoria el equipo de los Leones. De nuevo se prepara Canales. Viene con el envío altísimo. Tirándole. Al tercero. Y se ponchó. Se acabó el juego. Victoria de los Leones de León. Vencen a los Tigres de Chinandegas. 10 a 5. Abríbalo. Chile de hairsIT. No es triste. No es cálido. Joyer.